Cantemos al carnaval y a que Dios ha dado vida, y a que Dios ha dado vida, que bonito es carnaval. No sea cosa que el otro año, no sea cosa que el otro año, ya nos toque la partida, ya nos toque la partida, en días de carnaval. Cantemos al carnaval y a que Dios ha dado vida, y a que Dios ha dado vida, que bonito es carnaval. No sea cosa que me muera, no sea cosa que me muera, no al pasar el chimborazo, no al pasar el chimborazo, en días de carnaval. Música 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 Música